Ariana Mejía ayer reventó las redes sociales porque se iba en contra de nuestra compañera Natalie Carvajal. Le preguntan, ¿qué opinas de las declaraciones o lo que dijo en su programa Natalie Carvajal acerca de la prueba de ADN de su hijo? Que no estaba bien, que tan pequeño, obviamente le hagan esa prueba. Bueno, esas fueron sus palabras mi querida compañerita y eso es lo que le preguntaron a Ariana Mejía. ¿Qué es lo que respondió ella? Vamos a ver el siguiente video a continuación. ¿Qué es lo que dijo Ariana Mejía? Póngame play mi querida Rafa. Ariana Mejía realmente, bueno, has alborotado completamente la farándula por la prueba de ADN que le realizaste a tu hijo. ¿Qué puedes decir? Mucho se ha dicho con respecto a este tema, incluso llegaron a decir que esta prueba era falsa. Como los rumores ya fueron de familia en familia en familia en familia, nosotros decidimos hacerla. Salió positivo obviamente, se la mandamos a esta persona que estaba hablando de más las cosas. ¿Por qué crees que Natalie Carvajal empezó a comentar con respecto a tu tema? ¿Han tenido algún problema a ustedes? ¿Quién es Natalie? O sea, ¿qué? ¿Un ejemplo a seguir? ¿Una mamá ejemplar? ¿Quién es Natalie? ¿Es una madre a seguir? ¿Es una mujer ejemplar? Estas fueron las palabras exactas de Ariana Mejía. Ni más ni menos. ¿Qué opina mi querida Natalie, compañera Carvajal? Bueno, yo a Ariana Mejía la había conocido hace mucho tiempo, hace muchos años. Me parecía una chica sacando porque no hay que mezclar lo que pasa en televisión o lo que haces en televisión en lo que te desenvuelves con la vida personal. Y me parecía una buena chica. La conocí, aparte que es muy guapa, extremadamente muy linda. Hasta cierto punto me puedo identificar con ella porque es una chica que se muestra tal y cual. Se ve en la vida personal y en redes. Pero, a ver, no sé exactamente ejemplo, pero lo que te puedo decir es que los principios a mi hija sí se los tengo muy, pero muy bien puestos. Y no solo desde que nació, sino que yo también vine de un matrimonio, gracias a Dios, de mis padres que ha sido muy lindo y que realmente la muerte los separó. Con mucho amor, vengo de mis padres que hicieron mucho amor, que se casaron y me dieron ese ejemplo de vida y me inculcaron principios que yo también se los inculqué a mi hija. Y si te das cuenta, yo a mi hija no la meto en ningún problema que yo tenga en la farándula. Yo la separo. Cuando yo llego a mi casa, soy otra Natalie, no la que se ve en televisión ni nada. Soy otra Natalie porque yo respeto mucho mi hogar, el hogar que tengo con mi hija. Y créeme que para ella, si soy un ejemplo, mi hija es una muy buena niña, tiene buenas notas, buenas calificaciones y yo no necesito decir las cosas, la vida privada, ventilarla de mi hija porque es privada, pero yo a ella no la involucro en ninguno de mis escándalos. Ella jamás está involucrada. Y por eso es que yo me sentí en la necesidad de, como madre, también como hija, de decirte y de aconsejarte que estaría, no está muy bien que expongas a un nene tan pequeño. Y te lo digo de buena, como buena persona, no como alguien que te quiera hacer daño, ni mucho menos. Te doy como un consejo, tú sabrás si lo tomas o no lo tomas. No tienes que demostrarle a nadie. Si tú estás, tu hijo lo hiciste con tu pareja y si él no te está, no está dudando de ti, ¿para qué someter a un recién nacido a una prueba así para decirle a quién? O sea, para demostrar que si tú sabes muy bien que ahí hiciste las cosas bien. Aparte de eso, en el momento en que tú te metiste a la palestra pública, eres una persona mediática. Sabemos que cuando te involucraste con Douglas Bastidas y luego con el amigo, en este caso Troy Alvarado. ¿Qué? ¿Qué dicho? ¿Cómo va a decir eso? No, bueno, ella misma lo dijo. En algún momento ella también me lo dijo, me dice, bueno, es que cuando yo la conocí me dice, bueno, es que con Douglas, sí, es que por de rabia o como para, sí, como venganza me metí con el mejor amigo que es en este caso. No, todo serio. Ella me lo dijo. No, ella me lo dijo. No, 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 Alejandra. Puede pasar eso. Pero es que estoy diciendo que ella me lo dijo cuando yo la conocí y me dijo, es que de venganza yo me metí con Troy Alvarado, el mejor amigo. Ahora, este, eso no tiene nada de malo porque en realidad el amigo, cada quien hace con su vida lo que quiere. Si ella se metió o no con el amigo o lo que sea, ella se enamoró. Vemos que tiene un matrimonio lindo que en su momento tuvo problemas con Troy Alvarado y sus hijas porque no, no podemos olvidar el momento que hizo un envío y decía algo sobre las hijas, las involucraron demasiado, pero... Claro, porque también le buscaron. En tal caso, no, no. O sea, no es que ella habló de loca y salió y... No, 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 no. Te estoy hablando específicamente de Troy Alvarado que ella dijo que tenía una mala comunicación, por decirlo así, con las nenas de ella. En tal caso, ella sabe qué hacer con su vida. Lo único que yo le dije era porque es muy pequeño, es un bebé recién nacido, como para poder... Tú no tienes que explicarlo, darle... Tú no tienes que decirle nada al mundo. O sea, tú tienes un matrimonio feliz con Troy Alvarado, que lo vemos súper cambiado en el momento en que nació tu hijo, que es hermoso, que es precioso y seguramente salga como tú porque tú eres una mujer muy linda. A mí me gusta mucho el físico de Ariana Mejía, me parece uno de los rostros más lindos del Ecuador. Y te digo la verdad, me parece una mujer guapísima que gracias a Dios encontró la felicidad y tú o esta nena. Lo único que le dije es que no lo exponga. En el momento que tú te pones, te expones a tu hijo, expones también a que la gente haga este tipo de comentarios y te comience a decir si está bien o está mal. Y lamentablemente tendrás que aguantar porque así como tienes la camiseta para dar declaraciones, para hablar siempre de las cosas que no te parece, para hablar en ese momento de tu hijo, de la prueba de ADN, que sí es o no es, yo pienso que también tienes que aguantar en el momento en que te hagan una crítica o en este caso que te aconsejen o hablen de tu vida personal porque tú mismo la estás exponiendo. Lamentablemente este es el show Disney, como dijeron por ahí en el momento. Disney no, business. No, la palabra es business, pero el show business, pero te estoy diciendo que en algún momento Estrellita Solitaria utilizó y en el bajo mundo, digamos, lo llamamos así, porque así, show business, aquí no hay dinero que pagarte por entrevista ni nada de eso. ¿Usted cree que usted es una mujer ejemplar, una madre ejemplar? Por supuesto. Yo soy una madre ejemplar y para mi hija, o sea, para las personas que me conocen, de la puerta para adentro, porque yo, gracias a Dios, he... Mira, yo he tenido, yo he tenido, yo he podido destruir a mi expareja, pedir una manutención, exigir dinero, exigir lo que le corresponde a mi hija para que tenga una calidad de vida, una buena calidad de vida, pero ¿sabes qué? Me he fajado, he trabajado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio para sacar adelante a mi hija para que ella pueda tener sus regalos de Navidad, que no son regalos cualquiera, para eso yo trabajo. A veces hasta me olvido de mí, a veces hasta digo, ¿sabes qué? No me voy a comprar esto, le voy a comprar a mi hija para tener la casa, para que ella tenga su buen cuarto, para que ella tenga una linda cocina, un buen departamento, un lugar donde pueda llamar hogar. Aunque a veces no es necesario los lujos ni nada, porque uno puede vivir hasta en un cuarto siempre y cuando te inculquen los principios y seas feliz. Pero en este caso sí siento y sí creo que he sido de ejemplo para mi hija porque mi hija es una adolescente que si tú le preguntas cómo está su vida, ella va a decir soy una adolescente muy feliz. Y ella espero y Dios que la siga guiando de mi mano también para poder ella en un futuro encontrar una buena pareja y que lamentablemente no le pase lo que le pasó a su mamá con su pareja que fue, que se divorció, porque toda mujer quisiera. Yo hubiera querido seguir con el padre de mi hija, yo hubiera querido seguir formando ese hogar, pero lamentablemente las cosas no se dio, yo no soy una mujer que me someto a cosas que no quiero y salía adelante sola con mi hija claramente, obviamente la ayuda de mis padres que fueron muy importantes para el desarrollo de ella en los tiempos en que yo quizás no tenía trabajo. Obviamente mis padres me ayudaron muchísimo y a ella hicieron que no le falte nada. Entonces sí te puedo decir que sí soy un ejemplo y como madre te lo digo y te aconsejo que no expongas tanto la vida de tus nenes porque haces lo mismo, haces que pase todo esto, hace que la gente se involucre demasiado, te vayan a entrevistar, se metan en la vida de un nene inocente que no tiene nada que ver en la vida de la farándula, en el show business como yo le dije, como yo le dije hace rato no tiene nada que ver y espero que este consejo lo tomes para bien, no para mal, yo no te he querido hacer daño para nada y como ya te dije en algún momento te conocí, me pareciste una gran mujer, eres una gran madre, también sacaste al igual que yo adelante a tus hijas sola y tú sabes más que nadie cómo es, cómo la luchamos, las mujeres solteras, las mujeres que no tenemos el apoyo económico y ni siquiera afectuoso de parte del padre de nuestras hijas, espero que tú si las tengas con tus dos hijas mayores, pero en tal caso yo te quería aconsejar para bien, tú sabrás si tomas eso de la forma en la que quieras, ¿no? Bueno, en todo caso mi querida Natalie, cada quien es feliz como sea, exponiendo a sus hijos, no exponiendo, sí hay que respetar los comentarios de cada persona y también los consejos, porque hay consejos buenos y hay consejos malos, depende cómo la otra persona lo tome, lo tome para bien o lo tome para mal, Ariana siempre ha sido una persona que ha aprendido a escuchar y también ha sido una de las personas que ha explotado cuando ha tenido que explotar, quizás a ella un poco le molestó que el hecho de que se hayan metido, no sé, con el tema de su hijo, no lo sabemos, pero ella sabe muy bien que por lo menos yo la quiero mucho y siempre voy a respetar todas las decisiones.